Bienvenidos amigos y hoy estamos en Subnautica Blue Zero y hoy estoy muy emocionado porque acaban de lanzar la nueva actualización oficial de Lost Ship, básicamente para el que no sepa inglés se llama la nave perdida y todo va relacionado con la nave estrellada que todos estos días hemos estado investigando pero casi cada día y tengo que deciros que estoy muy emocionado porque resulta que no solo han cambiado cosas que ya hemos ido viendo sino que han cambiado cosas de la historia que son creativos ya sabéis que no lo podemos ver eso quiere decir que en el siguiente episodio de Subnautica vamos a empezar un nuevo survival tengo que deciros que me encuentro en el inicio cuando Jeff se lleva la nave y todo el rollo porque resulta que ha pasado algo muy misterioso he entrado al Subnautica yo tranquilo de la vida creo una partida en creativo y de repente me encuentro que todo el inicio a partir de que viene la avalancha se rompe el hielo y empiezas a ir por la cueva a partir de ahí todo ha cambiado ha pasado no sé que ha pasado ha cambiado todo ahora lo vais a entender mientras llegamos al bueno esto es lo normal un momento que pase todo esto toda la historia esta venga que se rompa todo el rollo vamos rompete que quiero enseñarlo ya vale se rompe esto es lo normal me dan los objetos vale anotaréis algo raro si os acordáis esta cueva bueno si para la pedía de hablar gracias esta cueva si os acordáis tiene una zona bueno si me carga si os acordáis aquí delante ya de buenas a primera se nota un cambio extraño porque aquí delante había un agujero en el techo de la cueva pero es que no está eso lo primero y sabéis por qué no está porque encima nuestro hay un bioma adres como que hay un bioma hay un bioma y no sólo eso notáis algún cambio extraño en la historia aquí no estaría hablando la hermana de robin aquí es cuando el vesper le da el meteorito pero ahora mismo no sé dónde está el vesper pero no sale la conversación entre robin y su hermana entonces si no hay esa conversación no cae el shelter vale que es la zona segura nuestra bueno si la bola esa que tiene dentro del constructor y una especie de pequeño almacén no aparece es muy extraño vale eso es lo primero que he notado al entrar y la primera conversación que nos sale es cuando en la pda recibimos la llamada de la llamada alienígena que básicamente salen pidiendo ayuda es muy extraño os acordáis que os dije que primero había que reparar la torre radio justo después de alan o antes creo que os dije más o menos algo así os dije es que ahora recordar aquel vídeo y es que ha pasado eso justamente ahora no nos habla la hermana de repente nos habla nos llega la pda la transmisión alienígena y tenemos que reparar la torre radio y después a alan es un poco raro el cambio que ha tomado todo esto por eso os decía que vamos a tener un survival porque si no esto no hay quien lo organice después el bioma concretamente es ese digo bioma porque se nota un montón que aquí va a haber algo a ver aquí está la entrada esa cosa de ahí es la entrada y todo esto es que esto no era así a ver por aquí sé que se puede subir que lo he hecho antes a bueno está aquí la rampa a ver si podemos subir por aquí es una zona súper amplia también tengo que deciros no tengo ni idea porque existe esto es una cosa que yo mira yo ahí lo dejo os dejo aquí una zona que yo creo esto es un bioma vale esto es un bioma hay una cosa que os tengo que enseñar también de esta zona que me ha parecido curiosa y ahora lo vais a ver no sé es una zona bastante amplia vamos a construir una cosa que por fin han implementado ya que esto para el survival lo vamos a utilizar bastante y es que por fin han implementado el tamper el tamper es aquello que causaba golpes contra el suelo para que el iceberg no nos atacara a nosotros y que fuera directamente a lo que viene siendo el tamper pues bien ha pasado una cosa extrañísima y es que si yo creo el tamper que por cierto aún no tiene sale un interrogante pero como veis ya está el diseño hecho bueno le falta un poco de animaciones pero bueno al menos su funcionalidad sí que está y ahora lo vais a ver es muy raro lo que va a ocurrir ahora vale cogemos esto porque esto me ha pasado fuera de cámara y lo quería enseñar por ejemplo nos vamos a esta zona que es lisa vale aquí el iceberg no está porque estamos en una zona segura entonces no podría pasar nada pero fijaos qué ocurre si yo pongo esto en el suelo me aparto porque creo que va a pasar lo mismo que más que hace el iceberg al lado del inicio es decir no sé si es una animación que le han puesto al tamper por algún motivo yo lo voy a quitar pero yo me he quedado a cuadros me queda a cuadros cuando he visto que bueno si lo pongo aquí también sale el iceberg porque me reiré mucho podemos ver el iceberg desde aquí si sale el iceberg what porque sale el iceberg vale yo creo que si la han implementado pero creo que algo ha salido mal si que atrae al iceberg pero lo atrae en cualquier lugar del mapa al parecer vale vamos a coger el tamper antes de que esto se nos buguee más de lo habitual vale me llevo el tamper como veis es bastante raro no sé qué está haciendo no sé qué iba a hacer robin con el cuchillo pero no me ha gustado nada vale ya sabéis que aquí van a poner un bioma estoy seguro segundo van a implementar el sky ray vale que es el pájaro del uno que había en las islas aquellos que parecía una manta pues bien hay en la isla del cohete hay en gracia el basin y van a implementar una variante que es diferente a los otros donde está el iceberg y creo que no va a ser amistosa un solo lo dejo ahí lo dejo veis no sale lo de alan vale y no nos sale la conversación con la hermana yo esto lo tengo que comprobar en un survival en los siguientes episodios de verdad vale dicho todo esto que más cosas aparte del cambio es verdad los huevos resulta que aún han implementado los huevos vale pero os quiero decir que hay dos criaturas que van a tener también huevos en este juego ya sabemos que el pin a creed el skid shark y todos estos van a tener huevo pero hay dos en concretamente que también los van a tener que uno es el hidden croc que básicamente es el cocodrilo perdido que son estos que hay en thermal spider alrededor de la isla del cohete y además también va a tener que me parece súper extraño pero ok también va a tener huevo el brine way brine brine wing adres y quién es ese ese es el que congela otros peces para comérselos mira ahora que vamos en esta dirección os lo voy a enseñar qué peces porque ahora diréis ah vale es este está muy cerca está justo aquí al lado así que no os preocupéis no está lejos además tendré que hacer un corte porque vamos os voy a ir a bueno os voy a llevar cerca de la isla del cohete porque os tengo que enseñar más cosas a ver dónde está el brine wing viene está por aquí por arte vale por las zonas estas que salen las cosas esas del techo pues ahí me está dejando mal el juego a ver aquí hay uno este es el brine wing vale para el que no sepa estos estos que congelan pues también van a tener un huevo hombre puede ser una buena defensa tener estos peces como compañero porque si congelan enemigos está genial porque imaginaos que viene a atacar 8 que sea un cocodrilo de esos perdidos y lo congelan cuando le echan el chorro podría estar guay vale lo que voy a hacer ahora es un corte vale porque tengo otro pers otra partida cargada en otro sitio porque esto que enseñar una cosa que para mí me ha parecido una monada vale y hace referencia a los tribal ve y ahora lo vais a ver ya estamos de vuelta y tengo que deciros que estas cosas a mí me emocionan cada vez que hay una actualización súper tocha y dicen oye que ya hemos lanzado la actualización oficial eso es perfecto vale cogemos a los tribal ve porque esto de verdad yo no lo sabía y cuando lo he visto he dicho que me estás contando vamos a ir los tribal ve hemos dicho que son peces vale vale voy a hacer una cosa sé que no me gusta hacer bueno a no ser que se vaya si se va mejor no se va no no se va la niebla ni nada vale voy a poner una zona más o menos segura que no quiero que ocurra ningún desastre que es posible que ocurra vale vamos a soltar aquí a los tribal ve y mirad que van por el suelo los tribal ve van por el suelo son una monada y encima encima puedes jugar con ellos mira este me dice hola a ver este que hace oh es que son una monada es que de verdad son súper monos creo que había otras dos animaciones creo no esta es otra bueno a ver si aparece las hay una animación más o dos no aquí no lo hace espera voy a dejar que me sigan vale porque es que encima te siguen hola que que dices que vienen dando vueltas mira mira what bueno 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 vale no lo hacen bueno básicamente es una animación que te saluda cuando hace ese saludo se caen de lado y después se levantan pero caen de una forma tan mona ahí está oh pobrete es que son muy monos esto esto cuando esté lanzado el juego voy a tener los cuatro pero vamos seguros no segurísimos los tendré dentro de la sala grande y los tendré ahí tranquilitos y solamente haga la base muy posiblemente por aquí porque me he dado cuenta que hay una cosa que se puede hacer y es construir media base en el agua y hacer un puente y llegar aquí que se puede así si los tengo que sacar a pasear mejor sacarlos aquí que no hay ningún problema ahí dentro están los cocodrilos entonces pues como que no vale esto follow espera que tiene animación robin que tiene que tiene animación ahora o sea robin antes no tenía ninguna animación para decir que se paren o que nos sigan eso es nuevo vale quiero que te quedes aquí y tú quédate aquí es que los iba a dejar por ahí pero es que son capaces de tirarse el agua y esto ha cambiado mucho no estas burbujas y esto está muy verde espero que no sea tóxico para ellos porque entonces me voy a sentir muy mal vale vamos a ir por aquí y vamos a ver más cosas de la actualización ya tengo el cortador láser así que me lo voy a asignar tranquilamente y voy a abrir directamente la zona del motor vale que es justo aquí delante porque es el único sitio donde bueno no no es el único sitio con pda pero es la más la más cercana por así decirlo y todas tienen que abrirse con un cortador láser bueno creo que en el pasillo de al lado también había una pda y no necesitaba cortar puerta puede ser vale esto como esto esto no ha cambiado la lentitud al cortar esto no ha cambiado nada me acaba de pegar un pescado en la cara vale ya han arreglado lo del oxígeno perfecto y si no recuerdo mal una de las pda estaba aquí al menos antes ahora no lo sé anda ahora parece que ilumina más ahora el siglo de aquí estaba estaría aquí la pda y no está y por cierto ahora ya podemos cruzar por aquí y por aquí aquí habría la pda que yo decía si es en el pasillo de al lado pero me parece que tiene ninguna pda sobre la historia de este sitio vale pues lo que voy a hacer o a lo mejor nos lo cuentan de otra forma y no por pda que también podría ser esto no había caído a vale que susto digo no me vas a dejar pasar por ese hueco si robin pasa tranquilamente vale vamos a ir en línea recta que es donde está el otro trozo que por cierto esto han dicho que lo han cambiado wow lo han cambiado bastante porque antes no había una una zona así vale estoy oyendo un montón de monstruos al mismo tiempo me la ha parecido a mi es decir ha sonado la ambientación del bioma de golpe ha sonado un chelicerid a mi derecha y un esquí de cerca a la izquierda y ha sido como what vale me estoy perdiendo creo que me estoy perdiendo dios pero estas plantas no estaban eh dios que está la nave aquí creía que era una pared de verdad os lo digo que creía que era una pared dios esto ha cambiado un montón a ver que me parece chulísimo eh pero igualmente aunque sea muy chulo por aquí no es el truco por aquí no es el truco el truco es por el otro lado es por las vallas de carga vale también tengo que deciros que en este vídeo no vamos a ver todo lo de la actualización porque hay un montón de cosas además os dejo el link en la descripción para que podáis ver toda la lista entera vale el truco era pasar por aquí vale ya nos hemos pasado medio trozo de nave estrellada ahora solo tenemos que ir por esta puerta subir por el conducta de ventilación que hay que vigilar hay que vigilar porque los han cambiado ah no no los han cambiado aún vale os explico supongo que para la actualización oficial lo han dejado así pero esto va a cambiar yo os aviso que va a cambiar pues no veo ninguna pda tendría que estar por aquí arriba a lo mejor no algo me sabes lo que sería chulo bueno esto así como idea si me ven los desarrolladores como idea sería genial que pudiera reactivar la nave vale o sea poner electricidad y que en estos ordenadores te contarán que es como la caja negra de los aviones pero que te dijera que es lo que le ha ocurrido a la nave sabéis como los datos del capitán que es lo que daño la nave y todo eso a ver está destruida en tres trozos algo normal no ha sido hay es verdad se me olvidaba quieren implementar el leviatan volador que es como un sky ray pero bueno que directamente nos ataca a nosotros y coge peces literalmente del agua ahora mismo me estoy dirigiendo a deep lily pad cave vale donde están las flores estas extrañas que lanzan todas estas esporas porque resulta que hacían también hincapié en eso que habían hecho cambios ahí así que vamos a bajar no vaya a ser que la que no se olvidemos de algo a ver aquí también están los los tribal de amarillos vale vamos a ver si aquí ha cambiado algo ahora para que metan aquí un nuevo una nueva criatura y yo aquí dando vuelta sabéis vale la atmósfera aquí sí que ha cambiado bastante han puesto más decoración le han puesto más bonito para la actualización oficial sigo pensando que esta zona es como vale han puesto los spinners que se llama así creo no sé no sé cómo se llaman es recoger recoger giro pez no giro pez no spinner es un spinner es un pez spinner vale pues por aquí vale lo único que cambia son las esporas y que hay un montón de estas cosas rojas que es para hacer el benceno que es este no el otro que me equivoqué en el survival vale pues no veo no veo ningún cambio así grande por así decirlo no bueno espérate el cambio podría ser que directamente no está los pilares de así que están están aquí vale vale es que no los veía digo ya está me los han cambiado de sitio o algo ahora sería ir por ahí y bajas al sitio bueno pues lo voy a dejar aquí con las flores de Deep Lillipad Islands que por cierto estas del medio las han reorganizado y queda como si fuera un ramo de flores lo que pasa es que la animación no me gusta nada robin robin me das miedo cada vez que coges el cuchillo haces una animación muy extraña que no me gusta nada parece que vaya a eliminar a alguien con el cuchillo bueno lo vamos a dejar por aquí agradezco a los que compartes el vídeo que ayuda muchísimo y espero que muchos más de vosotros compartes los vídeos para dar a conocer el canal y como siempre digo suscribiros y dadle a la campanita para que tú os notifique el 50% de los vídeos y ojo en las tarjetas en la descripción y justo aquí tenéis las listas de reproducción a las actualizaciones y al survival que por cierto en el del survival también pondré la nueva y nos vemos en el siguiente vídeo de uuuu ¡Gracias!